entonces habíamos quedado aquí en las marginales las distribuciones marginales igual que en el caso de probabilidad también vamos a tener distribuciones que son condicionales esas se van a expresar de esta manera no son muy comunes pero es bueno que sepan que por ahí están que es que la distribución de una variable aleatoria y dado que x igual a un x dado viene siendo igual a f de y dado ese x viene siendo igual a la conjunta dividida entre la marginal entonces es como que se dividen las dos funciones siempre que g de x sea positiva y diferente de 0 y lo mismo con si queremos obtener una distribución condicional de la variable x dado que y es un y específico viene siendo igual la conjunta dividido entre la marginal que depende únicamente de y mismas consideraciones ok eso está por ahí nada más para que lo tengan por allá por si se encuentran algo así ok ya un poquito más importante más interesante es como nos damos cuenta de si hay independencia estadística entonces para podemos darnos cuenta igual que con eventos probabilísticos entonces dos variables son independientes si la distribución conjunta ojo en su totalidad o sea para todos los valores de x y y la distribución f de x y es equivalente o es igual al producto de las marginales de x y y o sea es igual a g de x por h de y para cada uno de sus valores eso es muy difícil de obtener pero a veces se cumple eso solamente así se puede demostrar independencia estadística entonces vamos a ver un pequeño problema para ponerlo en práctica el ejemplo anterior con las canicas son x y y independientes para ese ejemplo de canicas ¿por qué? seleccionamos bueno el problema nos decía que seleccionamos dos al azar y la caja contenía tres azules dos rojas y tres verdes x es el número de canicas azules ¿ok? y y el número roja si sabíamos que teníamos nada más algunas cuantas posibilidades 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 1 eran como las únicas ahora obtengamos esto podemos volver anteriormente si quieren ver las diapositivas anteriores o volver a hacerlo desde cero no importa para criticar la pregunta son independientes ¿cómo hacemos eso? entonces la idea es comprobar si se cumple para toda combinación de x y que f de x y es igual al producto de las dos marginales para ese dado x y ese dado y ¿ok? entonces por ejemplo si f es cero uno fíjense si esto es igual al producto de g de cero por h de uno pausa resuelvan ustedes y ya voy a la solución viendo la solución tenemos que f de cero uno como lectura de map de la tabla que estaba por aquí arriba f de cero uno cero en x y uno en y es tres entre catorce tres entre catorce ¿y cuánto dan las marginales en ese punto? vamos a ver las marginales en ese punto en bueno g de cero o sea la que depende de x g de cero que obteníamos por acá es igual a la suma de todos sus valores o sea es igual a este valor cinco entre catorce que también pues lo teníamos por acá cinco entre catorce ¿ok? y ahora la marginal de h de y para y igual a uno viene siendo tres entre siete ¿verdad? igual a tres entre siete pero cinco entre catorce por tres entre siete si uno lo calcula no le da tres entre catorce ahí ya uno puede obtenerlo no sé quince entre siete por catorce da noventa y ocho quince entre noventa y ocho no es igual a tres entre catorce ¿ok? de hecho no se puede simplificar ¿por qué? porque yo arriba tengo un quince que sería como por decir así un tres perdón un tres por cinco y catorce por cinco me daría ¿cuánto me da eso? me da setenta entonces abajo tendría digamos este de aquí sería quince entre setenta y este de aquí sería quince entre noventa y ocho que por lo tanto son diferentes entonces son no son iguales y por lo tanto significa que no son estadísticamente independientes ¿ok? muy importante eso es hasta aquí es eso muy bien ahora continuamos esta es la definición como tal ¿verdad? aquí está planteada esa idea de que son independientes si solo si son iguales la conjunta es igual al producto de las dos así es donde se formaliza eso y eso se puede generalizar para funciones conjuntas que tienen n variables digamos x1 x2 x3 x4 hasta n entonces para ser independientes mismo que con las probabilidades y con eventos esto es nada más que con ahora sí variables aleatorias vamos a tener que tiene que ser el producto de cada uno entonces es básicamente lo mismo anterior nada más que generalizado ¿ok? muy bien tenemos ahora dos dos ejercicios más un ejercicio más con una solución entonces el ejercicio dice así suponga que el tiempo de vida en un almacén de cierto producto comestible perecedero empacado en caja de cartón en años es una variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidad está dada por f de x igual a exponencial de menos x puchica exponenciales volvieron a mí no importa porque exponenciales tienen una integral muy fácil la exponencial e de menos x y se los voy a escribir por ahí por algún lado la integral de la exponencial de x es igual es más les voy a poner aquí a por x es igual a a a multiplicado por exponencial de a perdón esta es la derivada a a de x esta es la derivada perdón esto no es así esto no borramos esto es igual a perdón exponencial de a de x el denominador perdón el exponencial el exponente se mantiene y lo que vamos a hacer es pasar es dividir esa a ok porque claro la derivada de a de x uno saca el a entonces en este mismo sentido exponencial de a de x la integral de eso viene siendo dividiendo por esa ok para el caso en el que estamos es un exponencial de menos x entonces eso es bastante sencillo y solo aplica para caso positivo entonces la pregunta es ¿represente los tiempos de vida en almacén para tres de esas cajas seleccionadas de forma independiente x1 x2 x3 y calcule la probabilidad de que x1 sea menor que 2 o sea x1 está entre 0 y 2 x2 sea mayor que 1 y sea menor que 3 y x3 sea mayor que 2 entonces son tres casos entonces yo lo que recomiendo ¿verdad? porque aquí sabemos que son de forma independiente yo lo que recomiendo es que expresen esto primero de acuerdo con la definición anterior con base en esta definición vamos a hacer esta definición de que se acuerdan que esta función es igual a esta por esta por esta por esta entonces puedes expresar eso así y ya una vez que lo expresan así puedes poder expresar cuál es la probabilidad de que x1 sea menor que 2 ¿verdad? cuál es la probabilidad de que cualquier x sea menor que 2 ¿verdad? entonces eso lo pueden obtener utilizando ahora sí las funciones de probabilidad entonces pausa por aquí los dejo tiempo para hacer este ejercicio y yo continúo con la solución entonces continúo yo con la solución que tenemos que las se seleccionaron de forma independiente las cajas entonces que por lo tanto tenemos esto primero de acá ¿verdad? ok entonces si quieren esta sería f de x esta sería la función de esta función que expresan las tres entonces en este caso se dice que estamos tomando esta probabilidad que es lo que realmente estamos buscando es igual a la integral de 2 a infinito que entonces primero vamos a integrar la de más afuera viene siendo x3 la del medio viene siendo x2 que está entre 1 y 3 y la x1 entre 0 y 2 que está aquí más adentro entonces primero integramos y déjenme borrar lo que había notado por ahí primero eso no es es acá entonces primero vamos a obtener esta partecita de aquí adentro que realmente solamente pues como todas son constantes solamente va a depender de x1 y esto integrado acá bueno que se hizo un poquito rápido acá pero esta parte aquí integrada simplemente como se les puse antes es exponencial de menos x1 entonces lo que va a pasar es que ese menos va a pasar abajo o menos uno abajo que es lo mismo que pasa un menos adelante entonces viene viene siendo menos básicamente exponencial con un negativo de esta misma cosa ok evaluado en 2 y en 0 entonces en 2 y en 0 pues primero evaluamos acá en en 2 menos 2 menos lo que sea y en 0 pues simplemente se elimina esto y queda en estas de acá esa nueva expresión se vuelve a integrar ahora con base en x2 entonces bueno les queda de tarea pues comprobar que sus pasos intermedios les conllevan a esto ok pero en esencia esto sería la idea de que se obtienen estas cosas sus componentes y que con base en lo obtenido este sería el resultado final ok entonces simplemente lo dejo por acá no desarrollo acá pero lo dejo para que ustedes puedan simplemente corroborarlo por cuenta propia ok muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video noticias no no Gracias.